Música Ah pues somos unos revolucionarios Ah pues venimos a trabajar a que la gente se tome fotos con nosotros Ah pues para que la gente no olvide eventos importantes como fue la revolución O la independencia de México A Emiliano Zapata Ah mi Adelita Ah vamos a estar aquí en el centro de Chinahuapan Pues de ahorita hasta como a las 9, 10 de la noche Claro que si que no se olviden precisamente nosotros venimos así caracterizados Para que también las nuevas generaciones sepan de como más o menos venían vestidos Estaban vestidos los zapatistas, los villistas, los revolucionarios, los de la independencia Los de la revolución Ah nos pueden encontrar el Facebook de Sombra Urbana O al número 56-24-007983 No pues que vengan a tomarse fotos con nosotros Que vengan a disfrutar de este bonito pueblo mágico Híjole nos tardamos como una semana En estar consiguiendo las cosas, el pintarlos, el maquillaje, todo, todo No gracias a ustedes Y viva México ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!